Muy buenas gente, soy Garchi y estamos aquí en un nuevo video en una Master Duel abecedario con Rata Tosker, gente traemos una nueva partidita, en este caso con la Rata un pick que bueno, no es que sea muy allá ni de mis favoritos, pero la verdad es que las builds hoy en día con las builds que se pueden hacer con los melees están muy muy fuertes así que sin más os dejo con la partidita. Gente, seguimos otra vez de su batón, queda poco tiempo hoy también, ¿será hoy el fin? No lo sé parece que no se acabe nunca, pero algún día se acabará ya veréis que se acabará, os lo juro, se acaba pasaros, vamos allá tenemos un blink siempre va bien para chasear y tal Horn Shard Wing Shard la cuestión, yo le gano en el Invade en realidad lo que no quiero subir, voy a subirme el 2 o el 1 o sea, el 2 o el 3 vale así directamente me gana porque huye pero no estamos mal vale finjo que el Invado, pero el tío va a mi bufo donde va va el red vale, no ha limpiado acaba de gastar la skill, super worth esto buen daño vamos rápidamente a base no puedo invadir esto, estoy demasiado low pero podemos ganar mucho tiempo ha sido muy buena esta gente el tío está a mitad de vida, va a tardar en baquear y hacer el bufo yo me lo hago de free esto así que guay mira, se queda aquí de hecho me viene muy bien esto, va a ir al red pero va a tardar en hacerlo demasiado estaba low de vida y mana tiene poti voy a tirar blink ahora a través de aquí vamos a ello me lo llevo yo vale, blink, beats, perfecto he perdido un poco de wave pero es worth it porque ahora me puedo llevar el bufo si con suerte bien y si no perderá farm que también nos vale vamos a caerle encima nos llevo la fairblood y pa'lante buen comienzo la verdad vamos a pillar aquí la excepter también sabíamos que tenía ulti pero como podíamos desactivar torre no estaba muy preocupado esperaba matarlo la verdad justillo pero lo hemos matado y el tener el cáliz también nos ayuda mucho perfecto voy a hacer esto más o menos rápido perdimos un poquito de wave pero es necesario y ya está sin más vámonos lo que no hemos perdido es farmeo digamos esto vamos a ir a la bellota que pillaré un bellota de stum para que sea más fácil dar el stum y luego pues veremos a ver quizá me compro ya el pestilence porque además va a lifesteal y el ya se cura de por si mucho así que bueno nos vendrá bien perfecto buen comienzo gente de partida buen comienzo a ver dónde han salido las cajas aquí a ver si me las puedo llevar las dos que es free farm perfecto perfecto está esperando en base a algo creo yo me mata me ha matado no esperaba que me quitara tantísimo la verdad pero me ha reventado podía haber huido de la ult tranquilamente pero he preferido tanqueármela para ver si lo mataba y no me lo he matado lo que pasa es que ahora el tío querrá quizá hacerse algo más no lo he matado supongo por el breastplate ese 20 de defensa ha sido suficiente pero bastante loco bastante loco que no le haya podido matar ahí vamos a hacer esto se le acaba de hacer el pavo aquí está la mierda de vida se ha hecho la ccepter vamos a hacer el buffo rápido este y haremos red y nos ha conseguido matar tío molesta pero vamos a pillar esto rápido lo ponemos aquí y ya está tenemos la ulti para su ulti en realidad no nos preocupa mucho eso es su momento más fuerte la ulti simplemente ulteo ya ¡Francís! ok buen daño le hemos hecho pero el fear es muy molesto tengo que pillar aquí farmeo tengo que pillar anti-healing ya al pestilence porque si no nos quita demasiado nos vamos y fuera hay que pillar resistencia a que no nos quite tanto no tiene casi daño aún ahora podemos pelear aquí yo creo que sí yo creo que puedo parar esto vale pillamos esto bien ok no se ha pillado si me la dejo ahí de gratis el va con más cooldown así que tendrá la ultica menos que yo la mía pero bueno es lo que hay hay que ir a pestilence para que no se cure mucha gente que personaje es este estoy guardando el dash gente porque así puedo irme tranquilamente de su ulti que me choque tal ojo surrealista que me choque tío o sea miro para atrás y me choco nada de loco se te juego de loco se te juego ni que fueras todo el dash de medusa ¿sabes? ni que fueras todo el dash de medusa muy un look y ahora sale el red además no sé si llego ah que putada tío no tiene ulti yo tengo mi ulti voltear directo ahí está ya tenemos para el pestilence gente vamos a pillar el pestilence y nos vamos primero ccepter y luego el pestilence va doble doble lifesteal por como está jugando en realidad me roba esto igual tío por como está jugando deberíamos ser capaces de de ganarle quizá está jugando mucho a boxear aquí pierdo torre ok está pegando el ccepter a través del mus no me deja no me deja hacer mucho ok un poco rarete la verdad vámonos y ya está vale bien pestilence ready anti-healing muy importante vamos a pillar también executioner para más anti-healing y así no se cubre nada y luego vamos viendo vamos viendo pero full anti-healing primero para aplicarle el 80% y que bueno una huila básica creo yo que nos tendrá bien por como está jugando en lo que hay tampoco hay mucho que hacer cofretillos ha sido muy unlucky que nos haya matado tío en esa kill de antes vamos ganándole en pasta yendo 1-2 pero aún así muy unlucky la verdad muy unlucky está jugando muy a boxear entonces claro eso no es bueno para él aguanto creo que sí ¿no? he calculado bien kill para nosotros conseguimos ya el executioner que sin penetración he conseguido matarlo en su ult incluso prácticamente así que está bien vamos a pegarle un pelín a esto ¿no se la desactivo? no por poquito él me ha tirado la torre antes así que es importante esto vámonos ya no sé si la consigo tirar pero me da igual es que tengo que llegar al bufo si no lo voy a perder el red y no quiero perder el red full anti-healing ready se ha comprado Rific por cierto tendría que comprarme un Thorns para su ulti aquí perfecto le voy a gastar el dash aquí para nosotros vamos a tirar la torre directo y vamos al Fénix con el Fire vámonos tengo mucho tiempo para hacer el Fire ya tengo buen daño con el Executiner está yendo a por Polinomicon vale muy bien de daño con el red ahí ha sido muy buena la verdad vamos a pillar el Thorns y para adelante voy a pillar King's Eyes también que no sé yo si las King's Eyes es lo mejor pero nada mejor me pillo esto a penetración a reventar como loco vale ahora tenemos que ir a por él a saco a por ese Fénix es prioridad tenemos mucho tiempo pero quiero hacerme el Excepter también que da mucho daño y ya está para que no queden para que no queden estoy mirando a ver que no haga la típica de pasar por delante y llevarse los minions para que les pegue poco porque quiero pegarle mucho ok tiramos esto tenía que haber dashado instan azul por eso que gritea mucho y nos vamos ya está pillamos ya la penetración tiene todo Lifesteal y yo tengo doble anti-healing o sea que estamos súper bien en realidad vale serrate techo y ahora podríamos ir Hydra para conseguir más Pen ya pero tengo mucha penetración la verdad podría ir cualquier cosa dominante quizá porque voy a ir a básicos full aunque Hydra también ayuda mucho no lo sé las dos opciones son buenas mira el tío y para nosotros vamos para delante al titán no creo que lo pueda matar directo pero vamos a hacerle un poco de daño ¿no? ese minion se muere a solo bueno un poquito de daño está bien media vida está bien vamos a por el reto otra vez y es una mierda no poder creo que pillaré el el dominante solo por el ataque speed y tal y pegarle más a básicos en la en la pelea uno contra uno vámonos bueno esta partida quizá tendría que haber pillado Beach creo que Beach me hubiera servido bastante también para evitar el fear el primero quizá no pero el segundo ayuda bastante a ver lo malo es que este personaje va a finishar es terrible ok perfecto quería forzar su ulti y con esto me vale me largo vamos a vaquear ahora vamos al fire otra vez no vamos a poder finishar aún vamos a tardar un poquito de más pero quería forzar su ulti por la mía porque mi ulti no sirve de mucho y le he hecho bastante daño al titán también quedan dos fire waves puedo hacerme el fire de gratis en principio dos o tres fire waves quedan de hecho está jugando defensivo por el tema del backdoor supongo vamos esto pillamos un poquito más de pasta que ya no termodominance y para adelante tenía que desactivar este fénix no tiene que nos pendan me sabe que sería que nos pendan se ha hecho tauti full line kill para nosotros y victoria ahora sí tenemos unos pocos minions suficiente como para finishar porque antes no le he finishado porque tenía menos level y no tenía ni un minion pero con tres minions es suficiente victoria bastante bien la verdad no sabía si podríamos ganar este matcha realmente pero bueno se ha ganado se ha ganado la verdad no supongo el pestilente está muy fuerte el frontbone también está muy fuerte pero realmente Hades es un pick muy muy abusivo o sea que realmente no sé cómo hemos ganado esto no sé cómo hemos ganado esto Hades es un personaje que además contra me es especialmente bueno creo que la falta con los pendants para tener más presión constante del fear y poderme meter mucho fear sin quitarme encima todo el rato y luego la última cuando me tire o lean pero bueno en cualquier caso victoria para nosotros gente poco más chicos esto es todo espero que os haya gustado y nos vemos la próxima Master Duel Gracias Dario Hasta luego